Y eso gracias a la gente, a la organización, a los eventos, a los jinetes, a los tropilleros que todos los domingos nos dan material. Y gracias a todos ustedes, creo que anoche en ese importante acto estuvo presente cada uno de todos ustedes. Y esta semana, gracias a Dios, en la provincia de Entre Ríos, un proyecto de ley fue votado y es ley, por el cual en la provincia de Entre Ríos se reconoce la jineteada, las destrezas, el canto peollo, la danza, como parte de nuestra cultura. Gracias a Dios, los legisladores han entendido que nuestra costumbre y nuestra esencia debe formar parte de una ley para que no nos pisoteen los extranjeros. Ahora vamos a proceder entonces al alizamiento de nuestra enseña nacional, con los acordes de la Marcha Aurora, Picardito Pucheta y Joaquín Ostegui, campeones nacionales que nos visitan, nos honran con su presencia, y van a proceder a izar la bandera que nos legó el General Belgrano, que izará por primera vez Cosme Maciel en las barrancas del río Paraná. Gracias. 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 Para sonar las estrofas de nuestra canción patria, el himno nacional argentino. Gracias por ver el video. 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 Gracias.